Ahora, Luigi, dame los mejores neumáticos de cara negra que tengas. No, 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 no. Tú no conóchere lo que quieres. Luigi, conóchere lo que quieres. Bah, caras negras nunca se confunden con el pavimento. Pero estos neumáticos de cara blanca dicen, ¡Mírame! ¡Aquí voy! ¡Quiéreme! Seguro tú eres el experto. ¡Guido! ¡A los pits! ¿Qué te diré, Luigi? ¡Guau! Tienes razón. Mejor que un Ferrari, ¿eh? No. ¡Guau! Este combustible orgánico es delicioso. ¿Por qué yo nunca voy a hablar de él? Es una conspiración, hermano. Esos petroleros tienen comprado al gobierno. Nos llenan de mentiras el tanque, hermano. Entiendo. Tanque lleno, ¿sí? ¡Guau! 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 ¡Ahí viene! ¡Totos a sus lugares! ¡Eh, mirá! ¡Actúe natural! ¡Hola, Charlie! ¿Y ahora qué sucede? Damas y carvalleros, les presento al nuevo Rayo McQueen. ¡Guau! ¿Tú qué dices? Radiador Springs combina conmigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo diría... ¡Arrrr! ¡Cucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas a lucir muy bien en California! ¡Ja, ja, ja! Hola, compañero. Eres un corredor con agallas. Hola. ¿Cómo estás, señor Ray? Tienes más talento en una tuerca que otros autos en todo el cuerpo. ¿En serio? ¡Ah, eso es un... Pero eres un tonto. ¿Disculpe? Esto no se puede hacer solo, nene. Hay que ser más listo y tener un buen jefe de mecánicos y un buen equipo. No vas a ganar si no tienes expertos contigo haciendo su trabajo. Un equipo. Sí. ¡Pucha! ¡Toma! Y cuando entiendas eso, serás muy grande. Ah, sí, es espectacular lo que me dices. Gracias, Stevenson. Sí, creo que eso es suficiente. Perfecto. No lo olvides. Se activa con la voz. Pero, claro, todo funciona así hoy en día. ¿Qué? Dijiste que ibas a disfrazarme o algo así. Voz reconocida. Programa de disfraz iniciado. Genial. Computadora, camioneta alemana. Solicitud aceptada. ¿Les gusta? Soy un materolés. Ahora un traje de noche. Solicitud aceptada. ¿Qué cosa? Voy a beber tu gasolina. Disfraz de camión de tacos. Solicitud aceptada. Un trácer. Solicitud aceptada. La idea es mantener un bajo perfil, Mate. ¿Entonces yo solo finjo ser esta grúa? Y déjanos el resto. Quédate quieto. Haré los ajustes finales de tu disfraz. Esto no me gusta. Oye, ¿qué estás haciendo? El disfraz no se calibra como debe ser sin una superficie de fijación lisa. Ah, por un segundo creí que arreglabas mis abolladuras. Sí, eso hago. Entonces, no, gracias. No dejo que reparen, pulan, rellenen o pinten mis abolladuras. Son muy valiosas. Así que tú las aprecias. ¿Sí? Recibí cada una con mi mejor amigo, el Rayo McQueen. No las reparo nunca. Voy a conservarlas como recuerdo por siempre. Entonces, hablabas en serio en París. McQueen no era una parte de tu coartada. La amistad es peligrosa en esta línea de trabajo, Mate. Pero mi línea de trabajo es ayudar y remolcar. Claro, y la joven Shiftwell diseña aplicaciones del iPhone. No, hablo en serio, Zoe. No, no, déjalo. No digas más. Dejaré la abolladura. Mientras tanto... Necesitas algunas armas. Luigi, Guido, ruedas, filmo, el tanque. Ok, ya vine. ¿Qué está ocurriendo? No, no a mí. A ella. ¿Qué? ¿Por qué está otra vez aquí? Ya oyeron. Tiene que estar lista. Pronto. Lo haré, ruedas nuevas. Oye, ¿qué estás tramando? Oye, Ramón, ¿traes tus pinturas? ¿Qué? ¿Proturas? No, espérenme. ¿Qué están haciendo? No entiendo qué pasa. McQueen solo está ahí. Tal vez algo le pasó. ¿Señora McQueen? Hoy es el día, Cruz. Tendrás tu oportunidad. ¿Qué? Yo inicié la carrera y tú la terminarás. ¿Qué? Lastimará la marca. Solo es una entrenadora. No, es una corredora. Tardé un poco en entenderlo. No es legal, McQueen. Las reglas solo dicen que el número debe competir. No, ¿quién tiene que usarlo? No dejaré que lo... ¿Qué? ¿Alguna vez le dije lo mucho que adoro sus guardafagos? Déjame pasar, Popo. Tengo unos para pescar y unos para bodas, para las clases de mambo. ¡Rápido! Tenemos que sacarla ya. ¡Háganlo! ¡Ruedas listas! ¡Tangue lleno! ¡Ramón! ¿Qué? Lo mejor que logré en tan poco tiempo, jefe. Sí. Eso servirá. ¿Por qué haces esto? Tú lo dijiste. No habrá más oportunidades. Y es mi única oportunidad de darte tu primera oportunidad, Cruz. Y esta vez quiero que lo hagas. Antes debe renasar al auto insignia. No, 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 no. Es una locura. Es ahora o nunca. ¿Qué dices, eh? ¡Eh! ¡Solo 56 por hora para los pinches! ¡Ya lo sabía! ¡Solo 56 por hora para los pinches!